Con una sensacional muestra del buen bateo, la novena hermano Starón de Cartagena se coronó campeona del torneo nacional de softball Interclubes Plus 60 que terminó en el diamante del Estadio Menor de Garupal. Con una sensacional muestra de buen bateo, la novena hermano Starón de Cartagena se coronó campeona del torneo nacional de softball Interclubes Plus 60 que terminó en el diamante del Estadio Menor del Garupal. En la final los heroicos aplastaron 11-0 a los Marlins de Santa Marta, resultado que definió el juego por la vía del knockout al cierre del quinto episodio debido a la remetida cartagenera entre el tercero, cuarto y quinto inning del choque. Hermanos Tarón venía de derrotar 4 a 2 a Bucaneros en la semifinal mientras que los Marlin venció por idéntico marcador a los marineros de Cartagena. Un torneo muy bacano, muy integrado, somos muy unidos, todos los señores que estamos acá. Es primera vez que vengo, un campeonato plus 60, contento, la verdad es que sensacional la acogida en público acá. Ustedes, la gente acá de César, nos han apreciado mucho que es lo más importante y estamos muy integrados. Gracias a ustedes, vengo de la ciudad de Barranquilla.